La Municipalidad de Puerto Varas, a través del programa Mujer y Familia, procedió a la certificación del taller de chocolatería básico, que comenzó en el mes de septiembre del presente año. El taller contempló 20 horas de trabajo distribuidas en 3 horas, los días martes y viernes, donde 25 mujeres de la cúmula adquirieron herramientas para trabajar el rubro chocolate. Los cursos fueron impartidos por Isabel Marina Hernández, quien enseñó las técnicas o propiedades del chocolate, su correcta manipulación e higiene al momento de desarrollar el proceso de fabricación del producto, a través de una ola de teoría y dos horas de práctica. La propia monitora nos pidió agradecer a la Municipalidad, al Alcalde Álvaro Berger, a sus alumnas, por la oportunidad que se le dio de poder compartir sus conocimientos, sobre todo en su ciudad, Puerto Varas. ¿Y ahí le ponen la cinta? Sí, en primer lugar tengo que agradecer a la Municipalidad y al Alcalde Álvaro Berger, por darme la oportunidad de poder enseñar aquí en Puerto Varas. Y agradecida también por las alumnas que tuve, porque en realidad fueron muy buenas alumnas, ellas aprendieron, como tanto yo les enseñé a ellas, como también en el fondo ellas me enseñaron a mí. Así que muy contentas de haber certificado a las 24 mujeres. Las alumnas aprendieron a crear bombones artesanales, lisos y rellenos con distintos sabores, posteriormente dieron paso al desarrollo del arte del chocolate, aprendieron a decorar con diversas aplicaciones cada producto, entregando un detalle personal a cada terminación. El Alcalde Álvaro Berger las felicitó y comprometió poder realizar pronto una segunda etapa del taller, y permitir también a otras vecinas de la comuna adquirir la misma capacitación. Bueno, muy contento hoy día, la verdad que lo que hemos diseñado aquí es enseñar justamente a las mujeres de Puerto Varas una nueva herramienta, en este caso junto con el producto del chocolate. Y en segundo término, que yo considero que es tremendamente importante romper la rutina de muchas de ellas, que son dueñas de casa, trabajadoras y de diferentes edades, que siempre existe la posibilidad de poder emprender, de poder adquirir conocimientos, de poder conocer y apoyarse además entre ellas, y conocer, claro, nuevas experiencias justamente. Las propias alumnas agradecieron esta oportunidad entregada por el municipio, principalmente porque se les abren nuevas oportunidades laborales y naturalmente de ingreso familiar, además de crear nuevas amistades. Es muy buena y aprendí a compartir con mis compañeras y me ha servido algún día para el futuro, porque pienso, por telgarme en esto, con la tele. ¿Quieres empezar ya de ya? Sí, ya de ya. O sea que ya de ahora, de adelante, va a ser así. Sí, yo creo que la mayoría de las mujeres que hicieron el curso es justamente para eso, para emprender un negocio pequeño, un proyecto pequeño, y yo creo que las otras personas lo van a hacer para su diario vivir, sí. Bueno, yo soy una mujer muy activa, ando metida en todos lados, pero este curso lo encontré muy bonito, muy maravilloso, y sí me ha servido mucho para ya salir de mi casa, de mi rutina. Sí, fue muy bonito, entretenido, así aprendimos hartas cosas, cosas que no sabía yo por lo menos de chocolatería, y cosas que me van a servir a futuro también para vender, para hacer propias cosas a mis hijos y todo eso. O sea, fue excelente el compartir, en conocer más gente, bueno, aparte yo trabajo, combiné trabajo, hogar y curso. Fue un poco sacrificado, pero bien, buenísimo, vale la pena. En estas clases se les enseñó a bañar alfajores, cuchuflíes, hacer malvas, crear láminas de chocolate, entre otras técnicas. Además se les enseñó a sacar el costo de cada producto por unidad y por cantidad, obteniendo así la utilidad que van a generar en la comercialización de estos productos. Las clases se realizaron en casa de la familia, lugar donde se creó un espacio de interacción entre las mujeres, donde se pudo compartir y generar nuevas redes de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!